bueno muchas veces la intención de este canal rincón del ford ha sido demostrarles a ustedes que con muy poco dinero se pueden dejar las cosas bastante presentables y muchas veces en un estado mejor que el de cero kilómetros es por esa razón que les quiero mostrar cómo quedó la caja de velocidades de mi auto y la verdad que estoy muy contento y bueno para que ustedes también puedan replicarlo en sus casas con sus propias manos y con sus propias herramientas ya que esto es bastante sencillo es cuestión de voluntad y de tener un poquito de imaginación y las cosas quedan como se las voy a mostrar ahora así ha quedado la caja de cambios del falcón bueno amigos acá estamos con la caja del falcón en una caja de tercera aparentemente la caja 303 porque tiene solamente dos levas ahí para poner las marchas los engranajes se ven bastante bien bastante correcto a esta vez es el estado en que se encuentran todos los engranajes se la ve bastante sana bueno no sé la cantidad de años que tendrá este reten acá pero pinta de nuevo no tiene fíjate que está recontra seco mira apenas le hago un poquito de palanca se desgrana así que no viene nada mal cambiar ese ese reten bueno amigazos acá seguimos de noche con una lamparita fíjense que le hice yo esto saben que es es donde se ponen las tortas de cumpleaños un cartón le da todo todo el reflejo la verdad que alumbra muy bien bueno va a estar repostería limpiando industria argentina y bueno con un poquito de lo que me quedaba de fosfatizante va saliendo todo el óxido y no hace falta tanto esfuerzo de cepillo ni nada de eso solamente con un poco es líquido se sale todo el óxido y queda realmente un espectáculo bueno amigo otro día cangas monkey mira lo que tengo acá esta selectora especialmente para la caja de tercera de ésta me la hizo mi amigo emma vamos a ver si emma se anima y nos ponemos a vender selectora que sigue más que hablar lo hay que hablarlo ché ahí quedó la selectora esta me la hizo emma un amigo un amigo acá de instagram acá de cordoba esto está selectora que quedó que de impecable de conectar las varillas no más pero por ahora estaba probando tiene un resorte hay que se vuelve solo del centro así no queda loca bailando así que hermosa muy contento vamos a pintarla y lo vamos a dejar impecable bueno terminó la adaptación de la selectora trate de que esto quedara lo más junto posible ahí para el momento de hacer cambios de primera segunda éste no se choquen ves ahí al momento tiene que pasar la palanca de acá acá no se choquen no quede cruzado así así que así ha quedado la selectora de tercera de la caja 303 bueno muchas veces la intención de este canal rincón del ford ha sido demostrarles a ustedes que con muy poco dinero se pueden dejar las cosas bastante presentables y muchas veces en un estado mejor que el de 0 km es por esa razón que les quiero mostrar cómo quedó la caja de velocidades de mi auto y la verdad que estoy muy contento y bueno para que ustedes también puedan replicarlo en sus casas con sus propias manos y con sus propias herramientas ya que esto es bastante sencillo es cuestión de voluntad y de tener un poquito de imaginación y las cosas quedan como se las voy a mostrar ahora así ha quedado la caja de cambios del falcón a esta caja básicamente lo que se le hizo fue un mantenimiento se le cambió el retén de la cola está pintada con tres manos de pintura en spray de ter suave pintura alta temperatura color cromado como pueden ver la junta está la fabrique con una tapa de un cuaderno no hace falta que sea una junta tan especial ya que el nivel del aceite va por acá imagínense solamente es para que no salpique para afuera un patrón puesta